Como reportero de CQC hiciste amigos entre políticos, actores, incluso entre gente de la zarzuela, que precisamente te quiere saludar Juan Carlos de Borbón. Buenas noches. Hola, chavales. ¿Qué tal, qué tal, Wyoming? ¿Qué tal también los vascos? Me parece que se refiere a... Ah, muy bien, sí, sí, sí. Ah, espera, no, que tú eres el de... eres el de todo menos caspa. Qué salado, qué salado. Con lo que nos gustaba a la reina y a mí el CQC. Ya no vas por ahí con el micrófono. Ya no, ya no. Y mira que les he regalado gafas a la familia, ¿eh? Sí, eso te iba a decir que necesito ya otras porque las que me diste más jodas tengo hechas polvo. Fíjate, fíjate. ¿No llevas encima algunas para regalar? Pues ya no, ya no llevo gafas, ¿no? Le di unas pequeñitas a Proilán también, las tendrá, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, las rompió enseguida. Bueno, bueno, calla, que no os he contado lo mejor de todo. Que esta noche buena, ¿debuto en la ETV con un programa? Anda, sí, sí. Bueno, estoy algo nerviosillo, la verdad. Normal. ¿Tú no me podrías dar algún consejillo, Guayomín? No, yo soy... que soy buena fuente. Consejillo, no. Pues, ¿qué va a hacer? ¿De qué va el programa? Bueno, es un programa... Bueno, por cierto, que vamos a ser compañeros, Corta Gómez. Aguirre Gómez Corta, señor. Bueno, yo es que el vascoense todavía no... Pero vamos, que voy a tener tiempo, que me han dicho que no me preocupe por las audiencias, que voy a estar cuatro años seguro, vamos. Ah, ya. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Algún monólogo o algo de eso? Estoy entre un monólogo o una regata con el barco, pero yo creo que Nochebuena y esas horas me va a dar como frío. El monólogo voy a hacer, sí, sí. ¿Tú darás las campanadas, Guayomín? No, no, mira que me las han ofrecido a veces y a mi madre le haría mucha ilusión, pero yo no me veo. Claro, yo estoy ahora mismo un poco atascado con el guión. Ando, que bueno, que no arrancó, a ver qué os parece. Sí. Españoles, ya está, ahí tengo. No sé si va a gustar mucho en Escadí. Bueno, está bien, es como introducción. Sí, como introducción está bien. Yo seguiría puliéndolo un poco, que todavía quedan 21 días y ánimo. Vale, pues nada, gracias. Oye, enhorabuena a los dos, que os seguimos muchísimo en casa. Muchas gracias. Nosotros también. Gracias. Agur. Agur, agur.